¡Suscríbete al canal! Y es que lo que está viviendo España es realmente tremendo, es un atropello a las libertades y al sistema de convivencia absolutamente espectacular. La última ataque es el llamado Plan de Regeneración Democrática, que en el fondo supone un ataque en la línea de flotación a la libertad de prensa. Se va a crear un registro de medios de comunicación, un registro público, ¿para qué? Para distinguir a lo que ellos consideren periódicos y los que son pseudomedios. Los que son pseudomedios, según el criterio del gobierno, según una comisión de expertos que a lo mejor es parecida a la del COVID, o sea que no existe, va a determinar quién es medio y quién no es pseudomedio. El pseudomedio no podrá recibir financiación pública. Asfixia a los medios de comunicación críticos. Pero también habrá un registro de periodistas y de pseudoperiodistas, según el criterio de ese comité de expertos a lo COVID. ¿Y qué ocurrirá? Que los llamados pseudoperiodistas no podrán ser acreditados en instituciones públicas. Por lo tanto, fuera esos periodistas incómodos que hacen preguntas que nadie quiere responder. Esto es de lo que estamos hablando, de censura de la de verdad, organizada por decreto por parte del gobierno, con una comisión gubernamental que va a decidir con criterios muy bonitos de transparencia, verificabilidad, etcétera, etcétera, pero que en el fondo se trata de censura. Tenemos con nosotros a Albert Castellón, director de Castellón Confidencial. Albert, gracias por acompañarnos. Buenas noches. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Bueno, yo no sé si podías haber imaginado en algún momento de tu vida profesional un ataque a la libertad de prensa como lo que estamos viviendo. Qué va. No, hombre, no. A ver, yo tuve la vocación de ser periodista después de Franco, pero yo con 12 años murió el dictador y yo sabía lo que era la libertad y la censura. Y nunca pensé que en mi vida volvería a vivir algo así en mi país. Hasta ahora, a ti y a mí, a los que no somos fáciles, ¿verdad?, nos hacían la vida imposible. ¿Cómo? Inspecciones de Hacienda, persecución, hablando mal de nosotros, en medios, presionando a nuestros clientes que hacen publicidad en nuestros espacios. Todo eso lo han hecho. Pero lo de ahora es otra cosa. Ahora es una vuelta de tuerca donde se erigen en portavoces en colegios de periodistas. O sea, el que ha plagiado una tesis y tiene a media familia imputada nos va a dar lecciones de transparencia. Es sorprendente. Muy débil la reacción de la oposición, absolutamente débil. Europa, que además está manipulando la norma europea vigente que se hizo para evitar injerencias rusas, etcétera, y la transforma en una ley para proteger a su mujer, que es por lo que él hace. Como Europa no reaccione, ya, apaga y vámonos. Esto es el punto final. Yo he hablado con muchos compañeros. Hay algunos, por ejemplo, Álvaro Nieto, el director de The Objective, que cree que es papel mojado, que no se va a aplicar y que es más lanzar el grito para dar miedo, para desviar la atención. Pero he hablado con otros, Javier Cárdenas, con el que trabajo, y se va a ir de España. Es decir, hay gente que directamente no aguanta más. Hay algo que cuando tú y yo empezábamos a ser periodistas no existía, y es la infinidad de medios alternativos que tenemos ahora para movernos. Yo estoy en un canal de YouTube con ciento y pico mil seguidores cada día. Eso antes no existía. Esa libertad nos permite poder sacar la cabeza, dar la opinión en teles como la vuestra, libres, alternativas a los grandes medios. Eso antes no ocurría. Y yo creo que es imposible coartar todas las señales, cerrar todas las posiciones. Lo que sí pueden hacer, y lo van a hacer, es ponernos sanciones millonarias para ahogarnos, hablar mal de nosotros, cosa que ya uno ya se la echa a la espalda y ya no le preocupa mucho. Pero no olvidéis lo que ha publicado toda la semana el confidencial. En Ferraz están buscando basura de ti, de mí, de distrito, de nuestros canales, igual que la buscan del juez peinado de García Castellón o de los fiscales que no se doblegan. Esto es más parecido a la mafia y a la camorra que a un Estado de derecho. Lo que es alucinante es que el propio Óscar Puente reconociera en una entrevista que había encargado a su equipo, pagado por los españoles, que hicieran un informe sobre los ataques que recibía. El dinero público está para otra cosa, no para proteger la propia imagen. Pero es alucinante. Ahora, Albert, lo que me llama la atención es que aquí hay un ataque brutal a los medios de comunicación y no se dice absolutamente nada de los medios de comunicación públicos. De la obligación de transparencia, de neutralidad, de que la presidencia goce de cierta honorabilidad, de que tenga reconocimiento por parte del Congreso o de la profesión. Sería razonable avanzar en esa línea. Y, por supuesto, que no nos cueste lo que cuesta Televisión Española, por ejemplo. Y luego, hombre, del propio gobierno, obligación de transparencia. Porque ya nos hemos acostumbrado al plasma de manera sistemática o peor. No busques coherencia en quien está en otra onda. Sánchez está en otra historia. Sánchez cree que es el mejor, que es necesario, que sin él no deberíamos haber existido ni podríamos vivir. Sánchez está de los nervios, pegando gritos, me consta por los pasillos de Moncloa, dando golpes en la mesa. Siempre ha tenido mal carácter. Pero en los últimos meses es insoportable. Y en esa acción, por ejemplo, ¿cuándo escribe e idea esta ley de censura? Cuando imputan a su mujer. Imputan a su mujer en abril y se coge cinco días de reflexión. En esos cinco días es cuando escribió las bases de esta ley de censura. No fue una reflexión introspectiva. Igual hizo algo mal. Igual deberíamos pedir perdón. Igual Begoña debería... No, no, no. No, masacrar al que nos ha pillado, al que nos ha descubierto, al que nos ha quitado el velo de encima. Y en eso está. Tú reaccionas y piensas con coherencia. Él no. Él no está en esa película. Le importa muy poco. No hay mayor dictador. No ha habido en la democracia española, en la Moncloa, que Pedro Sánchez. Ninguno ha llegado. Ni Zapatero, mucho menos Aznar o Felipe González. Las barreras son brutales. Albert, ¿tienes la sensación de que la respuesta por parte de la profesión ha sido relativamente débil? Porque es verdad que... Relativamente débil. A ver, oye, con todo el cariño, María Rey está presidiendo una asociación de prensa. Pues yo la veo muy débil en su programa de Telemadrid. Y ya no digo el resto. ¿Dónde está la convocatoria de, por ejemplo, una acción primera, que sería dejar una rueda de prensa del Congreso sin asistencia de periodistas? Eso es imposible hoy en día. Pero claro, es imposible cuando sabes que Antena 3 le han dado este año 13 millones, a Tele 5, 12, a la sexta 6 y a 4, 5 millones 100 mil. ¿Cómo se van a ir? ¿De qué viven los grandes medios? ¿De qué? ¿De la publicidad, que cada vez es menos? No, hombre, no. Viven de la subvención. A partir de ahí ya no hay medios libres, porque están todos o casi todos comprados. Por lo tanto, no hay oposición al dictador. Hay obediencia. Ya, pero no ha habido respuesta por parte de las asociaciones profesionales, tampoco por parte de los grandes medios de comunicación y muy poca por parte de los propios profesionales. Porque, desgraciadamente, nos empezamos a acostumbrar a esas imágenes donde algunos políticos ningunean las preguntas de algunos periodistas y no pasa nada. Preguntas perfectamente legítimas y pasan de responder. Eso es un escándalo. Señor, pero el político siempre ha sido así. No, no, no. Los políticos lo que hacían era responder ¿Qué hora es, manzanas traigo? Claro, exacto. Sí, pero no se guardaban silencio y decían Adiós, muy buenas tardes. Hombre, eso es una falta de educación gravísima. Sin duda. Cuando tú hacías, y lo hemos hecho tú y yo, una pregunta incómoda o no respondía, no te hacían monosílabo para fastidiarte. Bien. A mí lo que me preocupa son los compañeros. Eso, eso. Nunca jamás ocurrió lo que estoy viendo ahora. Eso. Que ningunen un político o un periodista y el resto de periodistas se pongan al lado del político. Y no es por competencia, porque, yo que sé, pues ni Vito Quiles, ni toda la gente que está de diferentes medios, de periodista digital, de distrito, de OK Diario, de medios alternativos, no son competencia de los grandes medios. No le hacen sombra a Telecinco, Antena 3 o a la 1. ¿Qué va? Son muy pequeños, sobreviven como nosotros con lo que nos dejan. No, lo hacen por odio, porque creo, les recuerda que hay algunos que hacen preguntas interesantes todavía. Muy pocos, pero hay algunos que hacen preguntas interesantes. No como ellos, ¿no? Que preguntan lo que han pactado preguntar con el partido para quedar bien y que luego les den una entrevista en prime time, que es de lo que se trata. Mira, yo estuve en la tele, como sabes, 15 años, en primera línea, en Antena 3. Y me di cuenta que, si tú preguntas a un político lo que de verdad la gente quiere saber, el político no vuelve. El político no vuelve. Y si no vuelve el político porque le has preguntado lo que de verdad la gente quiere saber, desde arriba te pegan la bronca y eres tú el que se va a la calle. Porque invitan al político para promocionarle en televisión porque... Yo estaba en espejo público y empezó a venir casado un día y otro también y dije, ¿qué pasa? ¿Quién es este señor? No, es que lo quieren promocionar. Es así como va esto, ¿me entiendes? Es decir, se utiliza mutuamente para alcanzar el poder, no para servir al ciudadano ni para preguntar lo que le interesa. Está clarísimo. Albert, muchísimas gracias. Es muy triste. Querido, no dejes de ser un buen periodista, que lo eres. Seguimos, seguimos en trinchera. Un abrazo, Albert. Un abrazo, compañero. Cuídate. Bueno, pues no sé qué pensáis vosotros. ¿Tenéis la sensación, como decía Álvaro Nieto, de que esto, a fin y a cabo, es un brindis al sol, una maniobra de distracción? En absoluto. ¿O el rodillo está listo? No, yo creo que no. En absoluto. Creo que esto, lo que exige en primer lugar, es una reacción por parte de los periodistas. Yo, durante varios años, fui portavoz del gobierno de la Comunidad de Madrid. A mí nunca se me hubiera ocurrido limitar las preguntas o seleccionar los periodistas. Y, en cambio, los periodistas hoy aceptan que en las ruedas de prensa del Consejo de Ministros se limiten esas preguntas y se seleccione al periodista que me tiene que preguntar. Y eso lo que exige es una reacción solidaria de todos los periodistas diciendo estas no son las reglas del juego democrático. Porque luego la segunda parte, que es que el político utilice al medio de comunicación para mandar su mensaje, por supuesto que eso entra dentro de las reglas del juego democrático. Pues, evidentemente, el político va al medio de comunicación a difundir, claro, su mensaje. Pero otra cosa es desde el respeto a la democracia, del respeto profesional. En el momento en que yo no te dejo preguntar o selecciona a quien me preguntas, estoy faltando respeto, no ya sé periodista. A todos los miles y miles de ciudadanos que hay detrás de esa pregunta, de ese medio de comunicación. Y luego, ¿no se van a atrever a censurar? Yo creo que sí. Y antes lo he dicho, en la Segunda República se cerró el ABC. Lo cerraron cinco semanas. Le pusieron dos millones y medio de pesetas, en aquel entonces, era una fortuna de sanción. Y por tanto, claro que se van a atrever. Y eso lo firmaba el gobierno de Azaña, es decir, que no está tan lejos. Y el Registro de Medios Públicos ya lo instituyó Fraga y existía. Y en el fondo aquí, ¿qué hay? Una cuestión de dinero. Porque este plan va acompañado de 100 millones de euros de todos los españoles. Que ellos quieren manejar y repartir con arreglo a sus propios criterios. ¿Por qué? Porque el primer anunciante en España es el gobierno, los ministerios. Pero es que los siguientes son Renfe, que estamos viendo aquí al ministro Puente, cómo se preocupa más de los medios que de sus trenes, loterías del Estado y correos, que tiene un agujero patrimonial y en el que siempre ha colocado Pedro Sánchez a sus íntimos. Entonces, lo que quieren es tener un filtro para subvencionar a los medios afines y, por supuesto, castigar a aquellos que no les son cómodos. Sí, pero fíjate, lo del otro día de Vito Quiles en la rueda de prensa en el Congreso de los Diputados fue absolutamente demencial. Pero es que pasa casi todos los días. Eso es alucinante. Y a mí lo que me indigna es que la pregunta de Vito, a mí me interesaba esa respuesta. Yo quería saber qué opinaba Pache López de esa respuesta. Y nos quedamos con las ganas. Todos los españoles. Y eso no le importa a ningún periodista que estaba ahí. Es lo que no entiendo. Y luego ha sacado otro tema muy interesante, Luis, y es el tema de las televisiones públicas. Entonces, el otro día, no sé si visteis a la presidenta de la CNMC decir que, claro, como contrapeso del poder y teniendo en cuenta que ya la CNMC tiene atribuciones sobre la comunicación audiovisual y, por tanto, emite todos los años un informe acerca de la adecuada o no adecuada competencia que hacen las televisiones públicas con respecto a otros medios de comunicación, su financiación, etcétera, etcétera. Entonces, claro, esta señora cuando vio a Pedro Sánchez dijo, pues me va a tocar a mí hacer el registro de medios de comunicación dentro de lo que sería el despliegue de una ley de comunicación audiovisual. ¿Cuál es su sorpresa? Cuando es Pedro Sánchez el que dice que se va a encargar el mismo. Es decir, tenemos un contrapeso al poder, que es la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que si alguien, que estamos de acuerdo en que no tiene que ser, pero que esta señora dice, bueno, me va a caer semejante papelón. Ah, no, 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 es que ni siquiera se va a disfrazar de contrapeso al poder. Pero a donde quería llegar es con el tema de los medios de comunicación pública y ahí sí que tengo que hacerle al Partido Popular una exigencia. Y es que, por ejemplo, Telemadrid acaba de ser reformada la ley de Telemadrid para someterla a la vicepresidencia y al gobierno de la Comunidad de Madrid. Entonces, es que no podemos, es que hay que hacer oposición también desde el ejemplo. Es que ahora mismo en la Comunidad de Madrid los contrapesos del poder, la televisión pública, el Consejo de Transparencia, la Cámara de Cuentas, han sido sometidas al gobierno de la Comunidad de Madrid. Y si tú lees la legislación actual, si es que nosotros nos habían ofrecido un consejero en la Cámara de Cuentas a cambio de votar el que volviéramos a siete. Bueno, yo no estoy de acuerdo, ¿qué voy a decir? No, si yo entiendo que no estás de acuerdo, pero es real. Pero a mí me parece que Telemadrid es una televisión plural, que además se preocupa. No es verdad, no es verdad. Emite todos los debates parlamentarios, todos los debates parlamentarios. Yo no lo veo lo mismo a nivel nacional. Es una televisión en la que tiene cabida todo tipo de contenidos. Y yo, de lo que creo que desde hace muchos años, su línea editorial es una línea editorial plural, democrática, en la que todo el mundo tiene su espacio. Deberías de comparar el tiempo que se dedicó a desplegar las medidas de Ayuso en el debate del Estado de la región y el tiempo que se le dedicó a las propuestas presentadas en el mismo debate por los partidos de la oposición. Lo que pasa es que Ayuso se come a todos los demás. Y eso no tiene culpa a Telemadrid. El problema está en que la presidenta se los come a todos. Como eres jurista, te animo a leer la modificación de la ley de Telemadrid, del Consejo de Transparencia y de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. Yo entiendo que no lo puedes reconocer ahí, pero sé que en tu casa se te caerá la cara de vergüenza, sobre todo tú, que has estado precisamente como consejero de la Comunidad de Madrid. Yo creo que la Comunidad de Madrid se cuida y me consta mucho precisamente este juego democrático, esta pluralidad y vamos que son totalmente respetuosos. Y de la Cámara de Cuentas, ¿qué me dices? Bueno, bueno, si yo vamos a ver, los contenidos son plurales. Naturales, vamos, que ahí se escucha a la oposición constantemente, la asamblea, todos los debates, empezando porque hemos tenido un debate del Estado-Región. Hace años que no existe un debate del Estado de la Nación. Es decir, Pedro Sánchez no se somete. En cambio, la presidenta Ayuso, la semana pasada tuvimos un debate retransmitido constantemente, en el que los ciudadanos pudieron ver las opciones que había cada uno. Que luego a uno les vaya mejor que a otros, o que a la presidenta le vaya mejor que a los demás. Eso es algo que no tiene nada que ver en el mensajero. Yo te he hablado de medición de tiempos y te estoy hablando de la ley de Telemadrid, que deja al Consejo de Telemadrid bajo el control de la Consejería de Presidencia. Bueno, pero eso es la ascripción, que siempre ha existido, pero porque cualquier organismo tiene una ascripción orgánica a alguna consejería. Pero es verdad que ha habido un cambio y que muchas instituciones han ido a un control muchísimo más férreo que había antes. Eso es así. Bueno, tenemos con nosotros a Fernando Portillo, presidente del Foro Judicial Independiente, porque queremos hablar de toda esta deriva autocrática en la que se encuentra el Gobierno y el ataque al Poder Judicial. Por ejemplo, a García Castellón, a Juez Peinado, etcétera, etcétera. Señor Portillo, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Hola, que buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo valoran ustedes desde el Foro Judicial Independiente ese plan de regeneración democrática? Porque al Poder Judicial, a la Garantía de la Independencia del Poder Judicial, a la nueva ley orgánica del Poder Judicial, no han dicho absolutamente nada. Bueno, porque de momento es solo un plan que no tiene claro que efectivamente vaya a cristalizar reglamentaria legalmente y porque, bueno, lo que sí nos sorprende es que se quieran arbitrar medidas de refuerzo de la ley de protección de datos o la ley de protección al honor y el derecho a rectificación, cuando nunca ha sido un problema realmente de legislación. Siempre es un problema de falta de medios. El derecho a rectificar informaciones que no sean veraces existe. Desde hace tiempo lo que ocurre es que cuando efectivamente se inicia una acción de ese en los tribunales, pues claro, dan con la falta, con la sobrecarga de los juzgados por la falta de medios. Y claro, eso se dilata tanto tiempo que al final lo que antes era noticia, pues ya no lo es cuando se consigue la rectificación. Pero es un problema de falta de medios. Y si efectivamente se quiere rectificar la posibilidad o modificar, mejor dicho, el acceso al derecho a rectificación sin invertir, pues estamos en el mismo sitio. Y en relación a los ataques que se están viviendo en los últimos tiempos a algunos jueces en concreto, ¿cómo lo sienten ustedes en la Judicatura? Pues como ya hemos tenido ocasión de manifestar públicamente en varias ocasiones, pues muy mal. Muy mal porque están de alguna manera dando o enviando a la ciudadanía el mensaje de que el poder judicial no es suficientemente democrático, que no es legítimo. Y por el camino de no estar de acuerdo con algunas resoluciones judiciales, pues atacan a todo el sistema judicial. O se está atacando en ocasiones a todo el sistema judicial. Nos parece una deriva muy peligrosa porque un país verdaderamente democrático necesita un poder judicial fuerte, independiente y que no sea objeto de desconfianza por los ciudadanos. Pero si los responsables públicos, dos de cada tres manifestaciones respecto a los jueces, lo que hacen es atacar a los mismos, claro, al final están abonando el terreno a los populismos y que efectivamente no se confíe en los tribunales. Yo no quiero creer que sea con la intención dolosa de después plantear una reforma importante, por ejemplo, el sistema de acceso a la carrera judicial. Pero desde luego, muchas veces da la impresión de que es esa, de que se quiere decir que los jueces estamos mal para después abordar una reforma de calado sobre el modo de que hacen los jueces la carrera judicial y, bueno, justificarse en todo lo que está pasando. Desde luego, a la pregunta que me hacía, estamos tristes y desolados por esas constantes manifestaciones se atacan al poder judicial y solo de vez en cuando alguna palabra de apoyo o de respaldo por parte del Ejecutivo. Es que son muy inquietantes cuando escuchamos principalmente a representantes de Podemos hablar del partido judicial, hablando de ustedes, que ustedes nos han presentado a las elecciones pero que en realidad son el verdadero poder y que hay que atacarles a ustedes porque ya está bien, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es una deslealtad institucional de una gravedad extrema. Una deslealtad, como dices, institucional, porque efectivamente es delegitimar de cara a toda la ciudadanía el poder judicial, que es perfectamente democrático a día de hoy, y sobre todo es no saber cuál es el papel del poder judicial. El poder judicial tiene que verar porque todos cumplen las leyes, también los poderes públicos, y en son ocasiones tienen que efectivamente controlar lo que hacen los poderes públicos. Muchas veces se oye manifestaciones de este tipo y da a pensar que es que parece que quieren poder hacer lo que ellos quieran sin que nadie pueda efectivamente corregirlos o controlarlos, cuando efectivamente una de las funciones del poder judicial efectivamente es la del control del poder ejecutivo. Y luego nos encontramos en ese choque de trenes en el que la fiscalía, el fiscal general, está siendo sometido a investigación por parte del Supremo y el Supremo ha admitido a trámite una querella contra el propio presidente del gobierno. ¿Este choque de trenes es sano? No, desde luego es toda una anomalía. Estamos hablando de una figura más importante a nivel institucional del Estado español, como es el fiscal general del Estado, que efectivamente esté sometido al escrutinio de un tribunal como es el Tribunal Supremo, para ver si se ha cometido unos delitos. Es una cuestión muy grave. Sorprende que el Tribunal Supremo haya pedido informe a la fiscalía sobre si efectivamente siguen adelante con la causa que tiene contra el fiscal general superior, cuando el fiscal general superior sigue estando de jefe y, por tanto, el principio de jerarquía yo creo que va a impedir un informe de la propia fiscalía contraria a su propio jefe, evidentemente. Y una última cosa. Hemos escuchado a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial que está trabajando en esa nueva ley orgánica del Poder Judicial, que se ha comprometido a presentarla en los seis meses famosos. ¿Tiene alguna expectativa de que eso vaya para adelante y que el Congreso vaya a respetar lo que salga del Consejo? No tengo esperanza ni de una cosa ni de otra. Realmente parece que el Consejo General del Poder Judicial, espero que a partir de ahora no sea así, pero durante mucho tiempo ha hecho gala del bloque ideológico por el cual había sido designado, de tal manera que todas las votaciones salían 10D. Esto significa que hay muchos vocales del Consejo General del Poder Judicial que, si mantienen esa inscripción ideológica, no van a permitir una reforma del órgano del Poder Judicial como quiere Europa. La que quiere es que 12 jueces del Consejo General del Poder Judicial sean votados directamente por los jueces y magistrados. No sé lo que va a ocurrir. Parece que va a ser difícil, por tanto, llegar verdaderamente a un consenso, pero es que incluso aunque llegase a ese consenso, evidentemente el Congreso no está vinculado por esa propuesta de reforma que ha dado el Consejo General del Poder Judicial. Y, efectivamente, una vez lleguemos allí, el bloque mayoritariamente de izquierda siempre ha dicho que jamás los jueces íbamos a poder elegir a parte del órgano de gobierno. Así que las esperanzas que tenemos en ellos, la verdad, son vanas. Solo esperamos y confiamos en la vigilancia de Europa, que ya que ha dado la cara y ha dado un respaldo públicamente a ese acuerdo, este vigilante de que el mismo llegue a buen puerto. El Congreso no está vinculado jurídicamente a ese acuerdo por parte del Consejo, pero, hombre, si el Consejo sale a una propuesta apoyada por tres quintos, me parece que lo mínimo es escucharla, ¿no? Porque, además, está aprobada por una mayoría reforzada de diferente signo ideológico. Y, por lo tanto, me parece que representa bastante bien el camino a seguir, ¿no?, creo. Ahora, el tema de los nombramientos es otro de los asuntos pendientes, porque, claro, como se castró, si me permite la expresión, al Consejo General del Poder Judicial, se quedaron como 100 nombramientos pendientes. Ahora mismo se tienen que realizar. ¿Tienen la esperanza de que haya nombramientos adecuados o con las prisas se va a ver un reparto de cromos como siempre? A ver, yo espero que no haya un reparto de cromos como siempre, como bien dice. Tengo esperanza porque la elección, por ejemplo, de la presidenta del Tribunal Supremo del Consejo General del Poder Judicial ha obedecido precisamente a un gran consenso que los dos bloques ideológicos han llegado para llevar a cabo esta designación. Yo espero que eso sea lo que se reproduzca, los nombramientos que ahora quedan por venir y que, efectivamente, no veamos el lamentable espectáculo que hemos visto en otras ocasiones, donde simplemente se reparten por cuotas los nombramientos, independientemente de la valía o no valía de las personas designadas, que no voy a poner yo en duda. Evidentemente, lo que hay que mirar es el mérito y la capacidad, y no es si, efectivamente, tiene el apoyo de un bloque ideológico o de otro bloque ideológico. A ver, que lo que depara el tiempo, lo que sí es cierto, es que son muchos nombramientos, como decís, son 100 nombramientos. Si, efectivamente, se respetan los procedimientos que están establecidos, todavía queda mucho, mucho tiempo hasta que, al final, se vayan a cubrir esas plazas, porque, evidentemente, hay que seguir unos trámites, unos pasos, unos procedimientos, unos informes, unas acciones de cuentas, que, si se respetan, como digo, todavía va a faltar mucho hasta que se produzca un llenado completo de esas vacantes. Esperemos que las prisas no le lleven también a querer acortar trámites y, por tanto, garantías. Pues así lo esperamos, señor Portillo. Una última cosa. ¿Tiene la sensación de que este plan, llamado Plan de Regeneración Democrática, supone un ataque a los artículos 16 y 20 de la Constitución, es decir, a la libertad de expresión y a la libertad religiosa? No lo he estudiado con detalle. Lo que sí está claro es que yo, de natural, desconfío de cualquier reforma que lleve el adjetivo democrático. Ya vimos un sistema democrático. Lo que hace falta es que se mejoren las herramientas legales, posiblemente no en el sentido que se pretende y, desde luego, como he indicado anteriormente, que, además, se invierta adecuadamente. Es decir, lo que no vale es pretender mejorar la respuesta que, por ejemplo, se da desde los tribunales a aquellos que demandan infracción a su derecho al honor, por ejemplo, y no invertir adecuadamente porque esas demandas judiciales se eternizan, al final, en los juzgados por esa falta de medios. Así que no sé si, especialmente, como digo, se produce esa vulneración de derechos fundamentales. No lo he estudiado con el detalle al respecto. Pero, desde luego, como digo, yo creo que más que reformas legales, lo que son necesarios son inversiones correspondientes. Bueno, pues con eso nos quedamos. Señor Portillo, gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias a vosotros. Saludo. Bueno, pues la situación del Poder Judicial también está cogida con pinzas, ¿no? Porque parece que los jueces se lo toman en serio, pero el gobierno les ningunea de manera sistemática. Yo creo que... Y cuando no les ataca directamente. Claro. A ver, la independencia del Poder Judicial es la base del Estado de Derecho. Y estos ataques personales contra jueces que toman decisiones que no son favorables, lo que demuestran es muy poco espíritu y sentido democrático. Y yo puedo hablar en primera persona. Yo era consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid y recibí una imputación de un magistrado de la Audiencia Nacional, que luego se demostró que carecía de base, de fundamento, y que solamente la sostenía la Fiscalía por razones espúrias. Pero a mí no se me ocurrió atacar al magistrado de la Audiencia Nacional, ni insultarle, ni meterle querellas pagadas por la abogacía de la Administración, etcétera, etcétera, sino que tú lo respetas, te sometes, lógicamente, a los procesos judiciales, te defiendes en el signo del proceso judicial y demuestras, como fue mi caso, la total inocencia. Pero lo que no puedes hacer es atacar al juez, como están haciendo con el juez Peinado, como ahora han hecho con el juez García Castellón y con tantos jueces que no les son favorables y que, por tanto, hay que quitarlos del medio. Yo creo que ese es un mensaje a la ciudadanía fatal y, de luego, antidemocrático. Yo creo que, en general, además, hay que mejorar mucho en España en todo lo que son procesos de elección, porque la realidad es que yo estoy muy de acuerdo con lo que dicen. O sea, el proceso de elección, digamos, elección sistemática por parte de los partidos políticos, de los candidatos y negociación, pues no me parece razonable. Nosotros, de hecho, ya en la Asamblea de Madrid hemos intentado hacer una apertura de estos procesos, de selección, precisamente, para la Cámara de Cuentas, de manera que todos aquellos que estén capacitados, si pudieran optar, puedan presentar su candidatura. Claro, merece capacidad. Yo creo que es un mínimo ejercicio de transparencia, decir, oye, se presenta esta convocatoria, todos aquellos entiendo, entendemos que el Poder Ejecutivo tiene que entrar, a lo mejor, en esa designación, pero siempre dar cabida en ese proceso a todas aquellas personas que se consideren aptas para optar a ese puesto y que presenten su candidatura. Porque eso ya te pone blanco sobre negro, ¿no? A la hora de cualquier partido político elegir, pues, que justifique a aquel que no elige a los mejores, ¿no? Pero tengamos en cuenta cuál es toda la población sobre la que se puede elegir. Desgraciadamente no conseguimos que esto saliera adelante, pero seguiremos peleando por este tipo de procesos, ¿no? O sea, hoy en día, además, la tecnología nos permite hacer todas estas cosas con muchísima más facilidad, ¿no? Pero aplicar a un proceso es algo inmediato. Todos tenemos nuestro currículum guardado en el ordenador, todos nuestros certificados, todas, vamos, yo por lo menos. De manera que en el momento que quieres aplicar a aquello que consideras para lo que estás capacitado, presentas tu instancia y a partir de ahí se articula un procedimiento que no es tan complicado. Se articula un procedimiento en el que cada uno de los grupos parlamentarios puedan seleccionar y se llame a estas personas a exponer su propia candidatura, ¿no? Es decir, oye, yo porque mi proyecto es este, yo lo que voy a hacer si resulto elegido magistrado del tribunal, pues, tengo un proyecto, pues, no conozco yo. A ver, yo lo que creo es que lo que hay que sacar es a la política de la justicia y, por tanto, lo que hay que hacer es... Y de muchos sitios más. Y de muchos sitios. Pero luego de la justicia es fundamental. Y de casi. Por eso el Partido Popular lo que propuso era volver a un sistema en el que los miembros del Consejo General de Poder Judicial fueran elegidos por los jueces. Y eso es lo que ha impedido el Partido Socialista. Pero al final se ha llegado a una fórmula después de mucho tiempo en el que creo que se han dado pasos en la buena dirección, pero no son suficientes. Y también quiero recordar una iniciativa en la Comunidad de Madrid, antes que hemos hablado de iniciativas legislativas, que impulsó la presidenta Ayuso, que era reformar el Estaduto de Autonomía de la Comunidad de Madrid para la elección de un magistrado del Tribunal Superior de Justicia por parte de la Asamblea, pues, que fuera derogado. Y eso se ha llevado a las Cortes. Y se apoyó. Y yo creo que son iniciativas que van en la línea de que los políticos no tienen que elegir a los jueces. Eso sí que es regeneración democrática. Sobre todo porque hay una cosa... Eso sí que es regeneración democrática sin el apellido democrático, como bien decía. Sí, sí, sí. Cuando se oye algo que sea apellido a democrático, ponte a temblar. Viene a por ti. Hecho en mano a la cartera. Exacto. Pero también todo esto es culpa de una evolución cultural hacia que el Ejecutivo es un poder superior a los otros dos poderes del Estado, al Legislativo y al Judicial. Bueno, pero sí que Pedro Sánchez ha dicho que va a gobernar sin el poder legislativo. Claro, claro. Ya más que ha dicho... Más autocracia no se puede. Va a nombrar también a los jueces, incluso a los que le investigan en sus causas familiares, dígase Begoña Gómez o su hermano. Es decir, que está... Porque también la jueza de Extremadura también está sufriendo una buena situación de acoso y hostigamiento. Y por tanto, eso es lo que está en el fondo de todas estas reformas. Claro. Impedir que los jueces que ven ciertos expedientes puedan celebrar y puedan desarrollar su actividad con total independencia. Pero ha sido... Yo, desde mi punto de vista, ha sido un error que el Partido Popular haya firmado con Pedro Sánchez esa renovación. Porque ahora, con todo esto que estamos viendo, ¿dónde defiendes? ¿Dónde defendéis que esto es un abuso? Bueno, a ver, se ha conseguido un compromiso de que el fiscal... No vuelva a ocurrir que el fiscal general del Estado sea alguien propuesto que haya sido o tenido un cargo político inmediato o que fuera un ministro. Eso, por ejemplo, se ha conseguido en un compromiso. Se ha conseguido que el perfil, ahora mismo, de los vocales del Consejo sea un perfil por mérito y capacidad. Es decir, no ha habido discusión sobre un perfil muy profesional de todos esos vocales del Consejo. Es decir, que se han dado pasos en la buena dirección. Ahora, todo lo que exige de un consenso, evidentemente, no se puede ejecutar como un consenso. Los ministros del Consejo, los ministros del Consejo, creo que su capacidad profesional es indiscutible. Claro. Lo que pasa es que el ataque del gobierno es de tal calibre que creo que no basta con capacidad profesional. Hace falta aguante, coraje. Sí. Y eso es para mí igual. Pero sobre todo, confiar en las promesas de Sánchez. Vamos a confiar en la nueva presidenta del Consejo y vamos a ver esa primera tanda de nombramientos. Pues cómo viene. Eso, eso. Pero a estas alturas, confiar en promesas de Sánchez, perdóname, pero como mínimo, es una ingenuidad. Bueno, pero si tanto es así que el Partido Popular ha estado dos años sin renovar el Consejo. O sea, que no se fiaba de él para nada. Bueno, cinco, cinco, cinco. Que debería haberlo hecho Rajoy. Solamente se ha firmado con un comisario europeo de testigo. Bueno, un comisario europeo con el segundo, que el primero dijo, aquí os quedáis. Se firmó con el segundo, que de hecho dio una rueda de prensa ayer, que curiosamente no ha salido en los medios. Y si no ha salido en los medios es porque ha venido a decir que todo es estupendo. Lo han pactado el partido en el gobierno y el partido en la oposición. A partir de ahí, a partir de ahí, a ver cómo convencemos a la Europa que el Consejo General del Poder Judicial no toma buenas decisiones para nombrar a los 100 siguientes. Pues por su acto, no es un lugar. Probablemente que hubiera un consejero de la Unión Europea era necesario. Ahora, también es humillante que tengamos que tener cierta tutela de papá Bruselas para resolver los problemas domésticos. Pero, ¿cómo tutela de papá Bruselas? Si el consejero lo pone el Partido Popular, que en Bruselas ha pactado con el Partido Socialista Europeo. Lo que estoy hablando es de que un tema tan interno como es el Poder Judicial español se tenga que resolver fuera de España. Hay que sacar las manos de la política, de la justicia. Eso es lo que tenemos que trabajar. Pero las españolas y las europeas. Todas. Exacto. Bueno, vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta vamos a hablar de esta deriva autocrática en la que estamos inversos. Pero antes, un consejo de los guantes Nanotech. Porque ya saben que existen varios tratamientos para la artrosis de manos. Analgésicos, antiinflamatorios, con droprotectores, terapia física, calor de baños de parafina, fisioterapia. Pero ahora surge otro muy eficaz y más cómodo, que son los guantes de Relax Quantic Nanotech. En sesiones de 20 minutos dan masaje, vibración y calor reduciendo el dolor y la incapacidad funcional. Beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico. Es fácil. Apretas un botón y esperas a que el guante aplique el tratamiento mientras descansas o realizas actividades ligeras. Se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión. Los guantes de Relax Quantic Nanotech de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante. Llama al 900, 730, 122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis. Bueno, pues como les digo, nos vamos a ir a una breve pausa publicitaria y a la vuelta analizamos esa deriva totalitaria en la que se encuentra el gobierno. No voy a pactar con Bildu. ¿Han pactado con Bildu? Sí. No voy a hacer alcalde de Bildu en Pamplona, señora Siron. ¿Han hecho alcalde de Siron en Pamplona? Sí. No voy a hacer alcalde de Bildu en Pamplona. Nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Nature House te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Nature House que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Nature House más cercano. Es juez España. No sé si se acuerdan ustedes de cuando Sánchez dijo aquello de que no podría dormir por las noches si gobernara con Podemos. Bueno, pues el gobierno de coalición existe. Más bien es un matrimonio mal avenido, pero sigue el gobierno de coalición. También dijo que con Bildu no iba a pactar. Bueno, pues Bildu forma parte del pacto de investidura y con Bildu han llegado a pactar incluso los Ongu y Torri en el País Vasco. Alucinante. Pero también dijo, pocos días antes de las elecciones, que la amnistía no cabía en el ordenamiento jurídico español, que era claramente inconstitucional y que además iba en contra de su convicción política. Hay ley de amnistía. En fin, este mentiroso compulsivo que dice que ha cambiado opinión, pero que tiene una relación muy difícil con la verdad, resulta que es el que plantea la lucha contra los burlos y la desinformación. Precisamente Pedro Sánchez. Hemos recuperado las mentiras de Pedro Sánchez. Estas. Fíjense, algunos estudios recientes indican, nada más y nada menos, que el 90% de los españoles se ven expuestos a noticias falsas de forma recurrente. El 90%. Pero el independentismo pedía la amnistía, pide un referéndum de autodeterminación. No han tenido amnistía, no hay un referéndum de autodeterminación y no lo habrá, primero por convicción personal y política. En segundo lugar, porque la constitución no solamente era española, ninguna constitución en el mundo reconoce el derecho a la segregación. Y en segundo lugar, antes al contrario, el independentismo no pide una reforma del código penal. El independentismo lo que pide, y lo saben ustedes, y lo saben los telespectadores, es la amnistía. Algo que desde luego este gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la constitución española. Queda levantado el veto del Senado a la proposición de ley orgánica de referencia y, por tanto, ratificado el texto inicialmente aprobado por el Congreso. No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión y muchísimas gracias a todos. El número de test, y hoy, por ejemplo, hemos conocido otro estudio de la Universidad Job Hopkins, que no nos sitúa en el puesto octavo, como hacía ayer la OCDE, sino que nos sitúa en el puesto quinto del mundo en la realización de test totales. En todos y cada uno de los comités técnicos de seguimiento de desescalada, previamente, antes de la desescalada, también en las reuniones del Comité Científico, que se reúne una vez a la semana, y en el que yo tengo el honor de también poder participar y escuchar a la gente que sabe mucho. Sí tengo que decirle que tomamos, lógicamente, nota de todo, se levantan actas, y, lógicamente, pues, serán públicas, porque el Gobierno siempre ha primado la transparencia informativa. Este año tengo que decir que la economía no va como una moto, ¿no? Si me permiten el énfasis, la economía española va como un cohete. Mi mujer es una profesional honesta, seria y responsable, y mi gobierno es un gobierno limpio, señorías. Yo creo que Aragón nos brinda un ejemplo muy elocuente de lo que estamos hablando. El grupo Barrabés, que he tenido yo también ocasión de poder conocer en primera persona. Mi mujer es una profesional honesta, seria y responsable, y mi gobierno es un gobierno limpio, señorías. Quienes realizan... Señor Fejo ha dicho textualmente que lo que debería haber hecho mi mujer es quedarse en casa sin trabajar. Bueno, usted puede ser presidente, usted tiene una mujer que tiene una carrera, una carrera laboral, además de éxito, y no le va a pedir a usted que deje de trabajar, ¿no? No, evidentemente. Ahora bien, lo que sí le voy a pedir es que no tenga contratos con la administración pública. Nos habla usted de acabar con los bulos. Hagámoslo. Aún estoy esperando de usted y de la vicepresidenta primera una rectificación y disculpa pública sobre el bulo que me lanzó a mí y a mi familia. Aún lo estoy esperando, señoría. ¿Es verdad que la mujer del señor Feijó fue contratada, recibió una ayuda, su empresa por la asunta? Nos ilustra sobre noticias falsas. Cuando la misma semana que su mujer debe presentarse en un juzgado, comienzan a difundir desde su partido una información falsa respecto al juez que la llamó a declarar. Que me preocupa que una persona pueda manejarse por la vida con dos DNIs. Es un poco extraño. Yo creo que no le pasa a nadie, ¿no? Y yo creo que, mire, aquí... Por cierto, ¿quién tiene dos documentos nacionales de identidad, señor Sánchez? Por último, nos da lecciones de verdad. Pues bien, usted probablemente es el dirigente en los últimos 45 años en España con la relación más complicada con la verdad. Por decirlo finamente. No gobernaré con Podemos, no pactaré con Bildu, traeré a Pulsemon a disposición de los jueces, la amnistía no cabe en la Constitución, etcétera, etcétera. ¿Le suena esto? Señor Sánchez, el mayor bulo de España es usted. El mayor bulo es Pedro Sánchez y la gran máquina del fango es Moncloa. Lo alucinante, Salvador, es que todas estas mentiras, que son realmente espectaculares una tras otra, no pasan demasiada factura. Yo cuando le he dicho que habías recopilado todas las mentiras de Sánchez, pensé que esto iba a durar toda la noche. O sea, que yo digo, esto nos dará la madrugada con las mentiras, porque no hay nadie, o sea, luego Pedro Sánchez, su hemeroteca, no es ya digo la hemeroteca del año pasado, de los últimos dos meses, no es capaz de superarla ni de soportarla, porque es que es mentira tras mentira a los españoles, yo creo que has destacado las más buenas que todos recordamos, y como le dijo al presidente Feijóo, es usted el bulo, realmente el bulo en España es el gobierno de Pedro Sánchez. Ahora, ¿por qué se ampara y por qué sigue en esta huida hacia delante de mentiras? Pues porque se acompaña en muchas ocasiones de medios que no se las recuerdan a diario, y porque los españoles, desgraciadamente, tenemos una memoria corta, porque yo ahora veía las mentiras durante una época de crisis como fue la del COVID, y bueno, ¿y cómo podemos olvidar eso? Si es que se inventaron todo, el comité de expertos. Si inventaron un comité de expertos, es que eso es alucinante. Nos contaban cosas de Europa que eran mentira, y todo eso ha sucedido hace poco tiempo, y ahora vivimos como si eso no hubiera ocurrido. Entonces, ellos quieren tenernos anestesiados, que haya una amnesia colectiva, cívica, en la que puedan seguir contando una y tras otra todas sus mentiras, y ahí yo creo que hace bien la hemeroteca, y la hemeroteca en este caso, este programa, en recordarnos cómo nos toman el pelo una y otra vez, o de luego intentan tomárnoslo. Lo que pasa es que no miran, ellos no miran para atrás, ese es el tema, que ellos no miran para atrás. Lo peor que podemos hacer es infravalorar a este señor. Este señor tiene un proyecto claro y no mira atrás nunca, y nada de lo que hace, desde mi punto de vista, es ni siquiera para defenderse. Él mira hacia adelante, tiene un proyecto político claro, quiere una España confederal y quiere seguir en el gobierno, y hará todo lo necesario para hacer eso. Un día de verano, que llega a África y un día dice, voy a contratar a 250.000 de origen, al día siguiente dice, voy a repatriar a los que lleguen ilegalmente. Y ese cambio en 24 horas, ¿por qué? En Moncloa tienen 500 asesores de mentira. Y cada uno dice una cosa diferente. 500 asesores todos los días inventando mentiras. Yo creo que hacen un concurso a primera de la mañana para ver cuál es la mentira más gorda que van a utilizar ese día. Si es que tiene seis o siete veces más asesores que el primer miniscope británico, por poner un ejemplo. Él dice lo que necesita para conseguir lo que quiere en cada sitio que esté. Y para tapar la verdad, que son mentiras utilizadas para tapar la verdad. Yo le veo más maquiavélico que todo eso, porque nosotros estamos pensando que él, en el fondo, tiene una idea de verdad, reconoce que existe una verdad y que se separa de ella. Pero yo creo que este tipo de caracteres psicopáticos no reconocen la verdad. Es decir, para ellos la verdad es cambiante y en cada momento se presenta de la manera que más conveniente le resulta. Entonces, todos los análisis que intentemos hacer pensando que es una persona que hace un mínimo juicio crítico acerca de lo que ha dicho antes o de lo que ha dicho ahora y los contrasta, es erróneo y nos llevan a no ver que lo que hace es avanzar, 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 avanzar en un proyecto político que tiene dos patas fundamentales. Una es el convertir España en un Estado confederal, porque además así actuó durante todo el COVID. Durante todo el COVID su obsesión era la política internacional y dejar todos los problemas nacionales en manos de los presidentes autonómicos. Y así actuó. A principio lo que hizo fue recoger todas las competencias en manos del Estado. Luego cuando se dio cuenta de que era un marrón, las soltó a las comunidades autónomas. ¿Cuánto tiempo? ¿15 días? Sí, buen tiempo. Y a partir de ahí, a partir de ahí dijo, oye, mira, esto que me molesta, fuera. Esto yo no lo quiero. Y a partir de ahí ha dicho, no, no, vamos de cabeza hacia la España confederal. Lo que pasa es que este don natural que tiene hacia la mentira, porque es un don natural, y yo creo que hay pocos casos luego en la historia de España. De España, pocos. Y del mundo. Del mundo, terroríficos. Claro, tiene aterrorizado su propio partido. Por supuesto. Porque no, antes hablamos ya de los ciudadanos, es que los socialistas están aterrorizados. ¿Quién se ha quejado? O sea, los cuadros de su partido están aterrorizados. Pero ¿quién se ha quejado en público? Nadie, porque están todos aterrorizados. Porque como hoy dice una cosa... Lambán. El único que ha abierto la boca ha sido Lambán. Nadie. Y como han convocado un congreso extraordinario para Lambán, eso es lo que hace falta aquí. Pues no se mueve nadie porque si no, no salen en la foto. Que los buenos socialistas, que también los hay, por supuesto, los buenos socialistas... Están callados. Discrepo. No, los buenos socialistas están callados. Discrepo. Están amortizados como Felipe. Entonces no son buenos. Eso, como decía Hayek, socialistas los hay en todos los partidos. No son buenos. Bueno, pues los buenos socialistas del Partido Socialista den la cara y tengan esa idea de nación, de España, de democracia, de Estado de Derecho, y lo defiendan, pese a quien pese, también en Ferraz. Porque en Ferraz es que hay un silencio sepulcral a estas mentiras que escuchamos. Pero tú fíjate la paradoja que se da ahora, precisamente con los temas del cupo catalán, es la izquierda rompiendo la solidaridad, uno de los principios básicos, ¿no? Ellos siempre que han sido los defensores de la solidaridad, del obrero, de tal... Totalmente. En este momento, ¿qué hacen? Hacer una ruptura de la solidaridad entre los españoles, entre todos los españoles, no entre los españoles ricos, entre todos los españoles. Y el Partido Socialista está, como dices tú, muertos de miedo de abrir la boca en algo que les tiene que estar haciendo, bueno, pues, revolverse completamente. ¿Y cómo puede hacer esta ronda de presidentes uno a uno para mentirles a todos? Si esto ya lo tiene pactado. Si esto ya está pactado, firmado, y aquí sacaran un papel el día menos pensado. No, no, no. Hace una ronda para mentir. Hace una ronda para aparentar que está negociando nada. No, pero si es verdad que les ofrece para jugar al trailerismo y si les ofrece condonarles la deuda, pues, individualmente dicen, ah, pues a mí me viene bien. A cada uno, a su boina, le dicen, oye, te regalo una boina nueva. Ah, pues muy bien. ¿Y a España qué le pasa? Pues España ya el último que apague la luz. Pero ahí, fíjate que yo creo que no hay que ir a esas llamadas de Sánchez. No es que no hay que ir y decirle, no, no voy a hablar contigo de la deuda. Lo primero, porque es más listo que la mayoría. Y hay que saber a uno a qué rival se enfrenta y hay que tener mucho cuidado al rival que uno se enfrenta solo. Mucho cuidado. Y segundo, porque nosotros lo hemos hecho muchas veces. Decirle que no. Y en el fondo, a este señor, hasta que el Partido Popular no se plante y le diga que no, pues tenemos Sánchez para rato. Yo no sé si es una buena estrategia. Yo voy a entregar al presidente andaluz a Juanma Moreno le voy a entregar con la mano en la cartera porque ahí como entras con Peco Sánchez, sales sin cartera. Es decir, yo creo que nadie ha ido con la esperanza. Precisamente, precisamente Juanma Moreno fue el primero interreglante. Y además, justamente dijeron, hemos salido con las manos vacías. O sea, no ha ofrecido nada. Bueno, pues el primero que reclamó que si los catalanes se les condenaba la deuda que había para él, fue Juanma Moreno. Ahora le han obligado a decir que no. Pero lo primero que le salió a Juanma Moreno fue decir que había para la deuda... Bueno, yo creo que lo que han pensado después de la reunión no nos han ofrecido nada, salgo con las manos vacías. Pero hubo la reunión en el Palacio de los Duques de Pastrana en la que el Partido Popular sentó catedra de la línea de lo que había que hacer. Pero el Partido Popular no es una entelequia. En realidad, ¿quién lo hizo? Fue Ayuso, que parece que es la única que se enteró de que iba a la fiesta. Que aquí te van a coger el juego del trilerismo, te van a dar cuatro duros y van a trocear a España. Ayuso ha dicho, yo no me siento sin un orden del día y unas propuestas, evidentemente. Porque por respeto institucional tienes que acudir siempre que te llame el presidente del gobierno. Pero también por respeto tienes que exigir un orden del día. Y si no, pues no vale. Porque para hacernos la foto, ya hay muchas fotos. Yo solo espero que no pase como con el conflicto en el constitucional con la ley de amnistía. Y que después de donde dije, digo, digo, Diego, y el Partido Popular se retire, el FLA se condona, a Ayuso se le dan mil millones, porque ya con los fondos COVID se le dieron 800 millones más de lo que pedía y a partir de entonces fue una balsa de aceite. Y como eso pase, bueno, pues tendremos un poco atalado. Bueno, yo creo que el Partido Popular al final, yo creo que en esa reunión del Palacio Pastrana se demostró una unidad de acción, como están haciendo en otras materias, que es a través de los gobiernos autonómicos, mayoritarios del Partido Popular, fijar unas líneas de trabajo en los temas que de verdad importan a los ciudadanos. Y yo creo que en el tema de financiación, el discurso ha sido claro. Es decir, aquí no se puede dividir España, no se puede dividir la España. Esto es un asunto de todos y por lo tanto se habla de todos. Esto es un asunto de todos que tiene que ser multilateral. Y ese ha sido el discurso que yo he escuchado en todos los dirigentes del Partido Popular en la última semana. Bueno, les decía que nos ha costado escoger cuál es el tonto de la semana, porque teníamos a Petro hablando de que el calentamiento, el calor que estaban pasando era culpa de los Estados Unidos, pero es que tenemos a un diputado del Partido Socialista de la Asamblea de Madrid, Ana, tú lo conocerás, diciendo que es que el presidente del gobierno no es que sea el puto amo, es que está muy bueno. Este es el nivel. Lo vemos. Creo que lo de Sánchez, Sánchez, Sánchez es envidia pura y dura. Y les entiendo, porque con lo bueno que está el presidente del gobierno, no me extraña que sientan esta envidia tan asquerosa, porque jamás van a ocupar el lugar ni la posición que tiene el señor Pedro Sánchez. Es alucinante, ¿no?, el seguidismo. Sí, yo estaba, yo estaba, y la verdad es que, como no me lo podía creer, es que cuesta, cuesta, este es el nivel que tenemos, ¿no?, que venga un señor a decir que el presidente... Es que es una falta de categoría personal. Bueno, es una falta de decoro de la Cámara que estamos viendo en muchos otros, pues como precisamente durante el debate de esta región, como atropellaban a la presidenta Ayuso, no la dejaban hablar, cómo atacaban a toda su familia, o sea, ellos utilizan la Cámara para esos ataques, y esta es bochorno, porque la verdad es que este señor, este señor, más allá de las gracias, este señor cobra un sueldo de todos los madrileños, y tiene unos privilegios y unas prerrogativas que le damos todos los madrileños, y no está a la altura, y por tanto tenía que ser su propio grupo parlamentario el que le cogiera de las orejas y le dijera, oye, vamos a ver, tú no representas a nadie, ni siquiera a ti. Y menos aplaudiente. Pero claro, aquí le aplauden, que es lo que hemos visto, las risas... Claro, pero es que desde el momento en que un ministro dice que el presidente es el puto amo, pues el resto dice, ah, pues este es el modelo. Sí, sí, y el gran jefe y tal. No, pero cosas más graves todavía pasan en el Parlamento. Tenemos ahora mismo, bueno, pues un expediente abierto, porque uno de los diputados de Más Madrid hizo el gesto con la mano en un pleno de disparar en... de rematar a una persona. Bueno, a ver cómo se ríe. Cuando Begoña Gómez tenga que acudir a la comisión de investigación, eso espero, en el medio de octubre... Eso va a ser investigado. Eso espero, y tenga que dar cuenta a los magueleños de esos tejemanejes en la universidad complutense. Yo que soy de la complutense, espero que eso se aclare y se teca un paréntesis. Solo espero que a Feijó se le olvide que no es vuestro estilo llamar a Begoña Gómez, que es lo primero que pasa. Se le olvidará seguro, porque ahora yo creo que ya sí que va a ser su estilo. Pero bueno, nos ha comido el tiempo. La verdad es que lo que está ocurriendo en España es tan apasionante, es tan burdo, que la verdad es que nos ha indignado. Pero fin, vamos a seguir denunciándolo y no nos van a callar ni debajo del agua. Hombre, mientras nos dejen la cadena abierta, ¿verdad? Exactamente. Ana Cuartero y Salvador Victoria, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches a ustedes también y nosotros nos vemos la semana que viene. Sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!